Música Hey que tal gente de Youtube El dia de hoy jugaremos Happy Wheels Y si cualquiera pregunta por que Happy Wheels Es porque Will esta feliz Cierto Will Muy cierto mi amigo Ok ya Entonces comenzaremos Por donde salga Asi que elegimos primero un nivel Ahhhh Cual Este Ok comenzamos Elegir personaje Vamonos con este pues Ok comenzamos Primero vemos Nos subimos al autobus Ok muy bien Y ahora? No puedo salir de aqui Que estoy aturado Bueno Bueno La verdad las cosas es que Yo No habia jugado Happy Wheels antes Una bola Ok Asi nos ayudan A empujar el bus Aunque como decía que yo no he jugado Happy Wheels Anteriormente Asi que esta seria mi primera vez jugando Y mas grabando tambien Solo conozco un poco de juego Se que hay que llegar a la meta Muchos conocen el juego Happy Wheels Es muy famoso La cosa es que La cosa es que Hay que tratar de llegar Si Cualquier nivel nos puede tener trampas y eso Hay que saber bien como controlar las cosas Porque se puede hasta quebrar huesitos La cosa La cosa es que hay que llegar a la meta Por ejemplo aquí ya me senté Parece que va conduciendo el Me queda Me quebré la mano Parece que el conductor es mi vehículo Bueno Bueno la verdad este nivel esta fácil Ahorita estoy diciendo la verdad Porque no estoy haciendo prácticamente nada Uhhh Dios santo Pobre tipo No quisiera estar ahi yo Veanme Ok esto ya parece que estamos viendo una película Porque prácticamente no estoy haciendo nada Pero ahi vamos Esto va avanzando Y el punto es que me he perdido Vamos bien Ok Mientras tanto Uhhh La meta Y ahora Que paso Ehhh El pato Ehhh Ahhh Ahhh Si no me puedo mover Un poco mas Un poco mas Un poco mas Empújenme Sigamos esperando Un milagro Ay me volví a quebrar Y que paso ahi No puedo ganar Dios santo Reintentemos No 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 Reiniciemos esto Muy bien no fue Claramente hay que aceptarlo No fue un buen inicio Para este juego Jajaja Vamos otra vez Muy bien una cosa que yo noté Es que le gusto el último video El video anterior a este Vi que le gusto el corto Este Por si Por lo que no se habían dado cuenta No sabían Este De ahora en adelante Subiré Subiré mínimo dos videos semanales Bueno este esta Awww Este esta como empezando la semana Pero ahi vamos Estos dos videos semanales Era un Un corto Un video corto Cada semana Y un gameplay Como este El que juego No Uff Ay dios santo me va a salir Que es esto No les recomiendo tomar el autobús De ahora en adelante Realmente no se los recomiendo Miren lo que pasa Y también lo que decía Un gameplay Un video corto semanal Cuando suba tutorial Ya sea de minecraft No se Solo de Video de minecraft Que haya subido tutorial yo Pero cuando suba tutorial Es un Auch Eso no faltara como Miren Aquí Estos son los intestinos Iiii Los intestinos Después de esto Tenemos dos noticias La buena y la mala La buena Es que ya no va a haber Que preparar el almuerzo Ya tenemos listo el almuerzo Intestino A la plancha O frito Como le guste La mala noticia Es que no tenemos quien a coma Ok esperemos que esta vez No voy a ganar tampoco Miren Llega a la meta Pero no gano Miren No, no, no Realmente vamos a otro Otro nivel Vamos Bien estamos con otro nivel Para este no me dejo a elegir personaje Ay Ay Dios santo Dios santo Dios santo Por favor no quiero perder Quiero superar este nivel No como el anterior que parecía que no había Aaaaaaah Ay Dios santo Reiniciemos 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 Está bien Sí, 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 sí Vamos, vamos Este es un Una Un paseo normal de los comunes que todo el mundo ve de padre e hijo Muy común Muy común Tranquilo todo Todo normal Siempre En los paseos hay que ir a quebrarse los huesos y la cara No puede ser Vamos otra vez Con cuidado No 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 La paso, la paso No Demasiado Ok Vamos otra Arriba No 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 Vamos de nuevo Ok, yo creo que avance Vamos Por pocos Por pocos Au Ah no dios ah no nos esperamos no vamos 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 no puede ser jajaja que clase de padre es este oh que que me paso con velocidad velocidad que clase de padre es este que en un día de paseo de padre e hijo queda solo el padre se deshace de su hijo que mal padre ah el punto es que voy avanzando y después de quebrarme las manos resulta que después de quebrarme las manos termine siendo mejor ciclista que cuando tenia mis manos y a mi hijo en perfecto estado ah 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 creo que él había almorzado fresa fresa es una frase cierto oh y soy vamos con otro nivel ok ok aquí estamos en otro nivel ahi esta la meta que sencillo pero que mal vamos 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 abajo 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 ah no siento por el grito es que ese sonido no 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 trae buena señal no miren ahora vamos avanzando a todo poder soy superman miren soy superman un clavado libre oh ok ya le agarre vamos a intentarlo de nuevo pero esta vez vamos a intentar llegar en una sola pieza ok ok con cuidado con cuidado con cuidado tenemos que ir frenando por pocos o eso estoy haciendo yo pero no estoy seguro si eso hay que hacer no 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 clavado libre ah pero es que mucha distancia como puedo hacer eso como puedo hacer eso preparado listo y clavado ah yo no fue yo no fui ok listo para otro nivel no por favor chando esta bien solo por eso vamos a otro nivel ay dios santo otra vez otra vez ok con cuidado con cuidado si agarre no la agarre ok ok creo que ya no podré ir al baño por unos cuantos días bueno este nivel aunque sea este nivel hay que pasarlo porque ya llevo mucho tiempo jugando y no he pasado nada yo creo que soy malo no creo que seguirá sin poder sin poder ir al baño ok entonces como verán es muy fácil esto de adivinar cómo se hace entonces hay que agarrar esto vamos de nuevo vamos de nuevo es que no no puedo irme sin terminar no puedo irme sin pasar esto aunque no se que seguirá no se que seguirá después de esto de agarrar la cuerda y rebotar ok con más calma con más calma creí que la agarraba parece que este sujeto no ama su vida le dan otra oportunidad de seguir viviendo y no la aprovecha ok hay que tener mejor puntería ok son muchas las combinaciones de teclas que hay que que tal ya me esta empezando a enojar esto ah casi vamos 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 sigo fallando en serio sigo fallando ay 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 que paso vamos J esta vez fue peor que salto de niña y te acabo de hacer vamos eres un wonder es que es verdad yo no ay 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 No puede ser, la perdí y esa era mi acorto, no me solté a tiempo, y que mal, bien, 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 no, mal, 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 no, 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 ahí estaba la meta, es la primera vez que veo la meta, pero ahí estaba, vamos, ten hombre. Ok, sin posibilidad alguna de pasar a este nivel, creo que yo ya jugué demasiado, ya no pude pasar casi nada, es más, creo que no hice nada, no sé, vamos a ver. Ok, estoy demostrando que soy completamente malo en este juego, tal vez en muchos otros juegos, pero en este acabo de demostrar que es un juego pésimo. Pero bueno, igual, el punto es que me sacó unas cuantas risas y... Ok, hasta aquí este video. Gracias por ver si les ha gustado, o si no les gustó, porque no pude hacer nada, por ver que estoy muy malo en este juego, pero igual en... No, nada. Si les ha gustado el video, denle like, y... Si no están suscritos al canal, es primera vez que ven cualquiera de mis videos. Les invito a que se den una pasada por el canal, hay otros juegos que he jugado, videos cortos también. Y cualquier juego que quieran ver, sugieran en los comentarios, siempre estoy leyendo los comentarios. Y me alegra que... Que pongan que les gusta el video, o que les dio risa, por ejemplo, en los videos anteriores. Gracias por... Por comentar que les han gustado los videos. Les agradezco. Y sin nada más que mostrar... Nos vemos, soy Geo7, y hasta la próxima. Gracias por ver el video.